Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Magic the Gathering. Este vídeo es el, creo, el más importante de todos los vídeos que he hecho para explicar a jugar, enseñar a jugar a Magic the Gathering, y en el que más concentrados tenemos que estar, y en el que más difícil creo que lo voy a tener para explicarlo. Si el vídeo anterior, que era el vídeo de las diferentes fases de un turno, ya había la diferencia entre las fases y los pasos y demás, y era un vídeo bastante complicado por el cual algún comentario he recibido alguna crítica que ya lo he ido leyendo, porque a veces lo intento explicar tan 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 sencillo para que todos lo lleguéis a entender, que incluso a veces digo cosas que me contradigo, aunque son normalmente algunas de las cosas que comento para que se simplifique todo. Es decir, intento hacerlo lo más fácil posible, ya que a vosotros, realmente a los que estéis viendo este vídeo, saber que una cosa, por ejemplo, es un paso o es una fase, en el fondo os da un poco igual. Sabéis que hay las cinco fases grandes, que son las cinco fases que aparecen dentro de la pantalla de juego, pero después dentro de cada fase hay como pequeñas subfases que se llaman pasos. Da igual, es decir, que tengáis el concepto claro es suficiente, no hace falta que busquemos la perfección del conocimiento de todos los nombres, de todas las terminologías. Tendréis tiempo, tendréis tiempo a medida que vayáis avanzando en el juego y a medida que vayáis desenvolviendoos mejor y aprendiendo la jerga para conocerlo todo al dedillo y para saber todo exactamente por qué pasa y cómo pasa y demás. Yo ahora lo único que estoy intentando es explicaros todo de forma que lo podáis entender lo más fácil posible. Por lo tanto, si alguno está viendo este vídeo y es profesional o ya juega y demás y ve que digo cosas que no son del todo ciertas, que se pare un poquito solamente a pensar, y lo digo más que nada para él, para que no haya aquí un enfado diciendo ¿pero qué estás diciendo? Si esto es mentira. Para que se pare a pensar que muchas veces hago esto para simplificar las cosas para el resto. Igual que, por ejemplo, el vídeo de las Keywords, que hice bastantes Keywords. No hice todas, pero tan solo hice las que están dentro del MTG Arena, es decir, dentro de este juego. Hay muchísimas más. Hice un vídeo de Keywords en el cual habían como 20 o 30, pero es que en Magic puede ser que haya 100, no lo he revisado. Puede ser que haya 100 o 100 y pico, porque han ido saliendo algunas, pero muchas ya están en desuso o son de algunas expansiones en concreto. Por ejemplo, ahora cuando salga Dominaria, reaparecen algunas Keywords y algunas cosas importantes, como la norma de las legendarias, como cambios de objetivo y todas estas cosas, de los cuales ya hablaremos en un futuro. Por ahora vamos a centrarnos en lo que hay en Magic Arena y hoy vamos a hablar de dos cosas muy importantes. Este vídeo seguramente sea el más largo de todos, ya que vamos a hablar de tipos de habilidades, ¿vale? Que son habilidades, hay tres tipos de habilidades. Las habilidades disparadas, las habilidades activadas o las habilidades pasivas. No recuerdo, yo sé que le llamo pasivas o le llamo de otra forma. No sé exactamente pasivas, sé que está bien dicho, pero habría estáticas, pasivas o estáticas. No sé cuál de los dos está bien dicho. Yo me parece que le llamo siempre pasivas, pero se llama realmente estáticas. Quedaros con que es un tipo de habilidades que ahora veréis, ¿vale? Las pasivas. Y luego veremos la pila. Que la pila, ojo ahí, tenéis que estar muy, pero que muy atentos para entender absolutamente todo. Y además el juego veremos que tiene una forma de presentarnos la pila que se entiende bastante bien. Por suerte no es algo que tengamos de imaginarnos y la verdad es que está muy bien. Vamos a entrar dentro de la sección de los mazos, ¿vale? Ah, perdón, dentro de la sección de la colección para ver lo que son las diferencias entre habilidad activada, disparada y estática o pasiva, ¿vale? Para simplificaros las cosas, vamos a empezar por las estáticas o pasivas. Todas las keywords, bueno, la gran mayoría de keywords, ¿vale? La gran mayoría, es cierto, es que algunas no, pero la gran mayoría de keywords son habilidades estáticas o pasivas. Significa que son habilidades que la carta que las tenga, porque incluso a lo mejor puede ser que haya algún hechizo que tenga esa habilidad, como por ejemplo hay algunos hechizos que tienen lifelink, que la carta que tenga esa habilidad es íntegra de la carta y es algo que tiene de por sí. No supone de ningún efecto externo para que eso se active o se lance o pase cualquier cosa con esa habilidad. Por ejemplo, el volar, que tenemos aquí en la carta del Dashboard en Sky Marcher, el volar, es una habilidad pasiva que está en formato de keyword, es decir, esta criatura siempre vuela, a no ser que haya un efecto externo que le diga que no vuele, pero no tiene que haber un efecto externo que le diga que vuele, es decir, no tiene que haber nada que haga que esta habilidad se lance o se dispare. Esta criatura vuela de base, vuela de por sí. Por ejemplo, esto de aquí también es una habilidad pasiva, que vale que depende de que un dinosaurio esté en la mesa, pero a partir que el dinosaurio está en la mesa, ya esa habilidad está siempre activa, no es una habilidad que se lance y una vez se ha lanzado eso, se vaya. Es decir, tú entras con el dinosaurio y esta criatura tendrá ya Double Strike, ¿vale? Que Double Strike en sí es otra habilidad pasiva, pero todo este texto es una habilidad pasiva, ¿vale? Sería como, si hiciéramos una keyword, sería Double Strike Dinosaur, del rollo de esta criatura tiene Double Strike mientras controles un dinosaurio. No es una habilidad que se dispara y se hace al momento, sino que es algo que tienen siempre, ¿vale? Las habilidades pasivas o estáticas son todas aquellas que se tienen siempre, absolutamente siempre, a no ser que una carta de fuera te diga que no, pero no tienen que ser disparadas por nada y no son cosas momentáneas. Me explico. Porque, por ejemplo, esto de aquí, la habilidad que tiene Adanto Vanguard es una habilidad activada. Como veis, tiene una pasiva y una activada. La pasiva es que mientras esté atacando, tiene más 2 de ataque. Por lo tanto, mientras esté atacando, es una habilidad pasiva, es algo que tiene siempre, que tiene un más 2 de ataque. Se le activa en el momento en el que ataca, pero se mantiene y es algo que tiene siempre. No tienes que... Lo mismo, no tiene que pasar nada para que la habilidad se active. Quiero dejar muy claro esto y sé que me voy a hacer bastante pesado, pero quiero que quede bastante claro. Pero, por otro lado, la parte de abajo del texto de pagas 4 vidas y gana indestructible hasta el final del turno es una habilidad activada. ¿Por qué? Porque se supone que tiene un gasto de activación, un coste de activación. Y ese coste de activación es pagar 4 vidas. Todas aquellas habilidades que tengan una habilidad que se tenga de pagar algo para activarla, que tengas de pagar tú precisamente algo para activarla son habilidades activadas. ¿Vale? Se tienen que activar. Entonces, por ejemplo, activadas aquí dentro de esta primera página de la colección, tendríamos la habilidad de abajo del Dashborn Sky Marcher que tienes que pagar un mana blanco y girarla para que un vampiro atacante gane más uno más uno. Eso es una habilidad activada. ¿Vale? Se activa. Después tenemos esta habilidad, por ejemplo, de aquí lo mismo. Por 7 manás y uno blanco, es decir, 7 incolores y uno blanco y girarla y sacrificar al encambio en Keeper las criaturas que tú controlas ganan más 2, más 2 hasta el final del turno. Otra habilidad activada. Y aquí tienes que pagar un coste que en este caso es un coste muy alto. Son 8 manás, girarla y encima sacrificarla. Es decir, es mucho coste para esta habilidad activada. Pero sigue siendo una habilidad activada, sea el coste que sea. Como si el coste es pagar una sola vida. Sigue siendo activada y ahora veremos por qué influye todo esto en la pila. Me gustaría hablaros de la pila después, pero ahora vamos a ver todo el tema este de las habilidades y después veremos cómo interactúan con la pila que son bastante interesantes. Cierto es que me dejo un tipo de habilidad que no la tengo en cuenta normalmente que es una habilidad de agregar mana. ¿Vale? Veremos después qué tienen de especial las habilidades de agregar mana, pero todas las tierras por ejemplo al girarlas su habilidad es girarla agregas un mana a tu reserva de mana. Que ahora lo van a quitar eso de la reserva de mana y demás, pero bueno, tengamos en cuenta que lo que haces es tú giras una tierra se lanza una habilidad que lo que hace es darte un mana. ¿Vale? Veremos después qué pasa con esto. Hay varias cartas que tienen una habilidad de mana. Hay criaturas que también tienen habilidad de otorgar mana. Todas esas habilidades son unas habilidades especiales que son habilidades de dar mana. Que ahora os explicaré cómo funcionan. Pero nos faltan las Triggered, las habilidades disparadas. Las habilidades disparadas teníamos un ángel por ejemplo, vamos a poner Enter, ¿vale? Por ejemplo, esta de aquí es una disparada. Hay varias disparadas, lo entenderéis bastante, bueno, no bastante rápido ni fácil, pero las disparadas siempre dependen de que pase algo para que se lance una habilidad en concreto. No que sea una como en el otro. Por ejemplo, de que si entraba un dinosaurio en mesa ya tenía Double Strike. Eso no es disparada porque no es en el momento en el que entre un dinosaurio en mesa esta criatura ya gana Double Strike para siempre. Es diferente. No se dispara una habilidad sino que esa criatura mientras haya un dinosaurio en mesa tendrá Double Strike. Es diferente el hecho de que mientras un dinosaurio esté en mesa tienes Double Strike. Que no, en el momento en el que un dinosaurio entra en mesa esta criatura gana Double Strike porque serían dos tipos de habilidades muy diferentes. Por ejemplo, esta de aquí dice cuando un token entre en el campo de batalla bajo tu control ganas una vida. Por lo tanto, es una habilidad disparada. ¿Qué significa? Que siempre que pase un efecto esta habilidad se va a lanzar y se va a activar esta habilidad. Hay muchas habilidades disparadas. Por ejemplo, esta de aquí es una habilidad disparada. ¿Qué hace? Dice cuando entra en mesa cuando esta carta entra en mesa exilia una criatura que controle un oponente que cueste tres o menos. Por lo tanto, esto es una habilidad disparada. Se juega la carta, se dispara la habilidad de esta carta y tú puedes exiliar una criatura al oponente de coste tres o menos. ¿Vale? Esa habilidad saltará y se disparará. Entonces la podrás activar. Hay muchos tipos de habilidades disparadas como por ejemplo el de este de aquí dice que cuando ella misma entre en mesa ¿Vale? Cuando Legion Conquistator entre en la mesa puedes buscar en tu biblioteca cualquier número de cartas llamadas Legion Conquistator. Si lo haces es decir, las puedes enseñar y ponerlas en tu mano y después mezclar tu biblioteca. Por lo tanto, esta criatura haría varias fases. Tú la lanzas, se queda en la pila de la cual ahora hablaremos, la lanzas, una vez se haya resuelto entra en mesa y cuando entra en mesa se dispara la habilidad para que puedas buscar los otros Legion Conquistator. ¿Vale? Estos son los cuatro tipos hemos dicho al final porque también están las habilidades de maná que veréis que hay algunas que dicen ¿Cuál era? Había una verde por ejemplo que tenía habilidad de maná esta ¿Veis? Por ejemplo, pone aquí abajo ¿Veis? Pone girarla aquí, girarla remove un contador uno a uno del channeler in it ¿Vale? Que hay criaturas que pueden poner contadores más uno, más uno, menos uno, menos uno y pone añade un maná de cualquier color a tu reserva de maná. ¿Veis el texto? Por lo tanto, al ser una habilidad de maná tiene un efecto especial ¿Vale? Porque todas las habilidades que he ido contando ahora ¿Vale? Todas las disparadas las activadas y las... Ah no, y las pasivas no, perdón. Solamente las disparadas y las activadas ¿Vale? Las que necesitan de algo que se active ya sea el efecto de algo que ha entrado en mesa o que ha pasado dentro de la partida o algún coste que hayas tenido que pagar esas dos son habilidades que generan un evento en la pila ¿Vale? Ahora os explicaré lo que es generan una ventana de acción ¿Vale? Donde tú puedes reaccionar a lo que ha pasado ¿Vale? Esas dos habilidades y las habilidades de maná sean de donde sean tanto si son de criatura como si son de tierra como de lo que sean y las habilidades estáticas no generan evento en la pila no generan un campo de reacción dentro de la pila ¿Qué significa la pila? ¿Vale? Ahora ya que tenemos claro más o menos el tema de cómo son las habilidades y demás también me gustaría antes de pasar a la pila un momentito porque me acuerdo de algo que es bastante importante y es que cuando una cosa va a suceder y tal y por ejemplo es una habilidad activada la cual has tenido que pagar o es un coste que has tenido que pagar por alguna criatura que estoy viendo por ejemplo una carta aquí que tiene ese efecto ¿Vale? Si veis esto de aquí dice como coste adicional para enseñar para jugar el Sadistic Sky Marcher enseñas un vampiro de tu mano o pagas uno ¿Vale? Por lo tanto lo que está diciendo que en ese momento para pagar el coste de esta criatura y como tú al pagar costes lo que estás haciendo es teóricamente agregar maná normalmente es agregar maná pero hay algunas cartas que te suponen algo más todo esto forma parte del coste ¿Vale? Vamos a buscar alguna otra carta que ponga as as an additional cost es que hay una carta al Cosly Plander lo voy a enseñar Cosly Plander ¿Vale? Que este dice lo mismo como coste adicional para jugar este Cosly Plander sacrifica un artefacto o criatura ¿Vale? Y aparte hay algunas cartas como la primera que hemos visto voy a dejar aquí esta de aquí que también en el coste va algo implícito más allá de simplemente pagar su coste que es 7 manás y 1 blanco girarla y sacrificarla hay que tener muy claro que tienes que pagar todo lo de la carta todo lo que la carta te ponga antes de que la habilidad salte a la pila ¿Vale? y se genere una reacción es decir yo si quiero activarlo del encambio en keeper tengo de pagar 8 girarlo y sacrificarlo todo eso todo eso no genera ninguna ventana de reacción el oponente no puede reaccionar a eso sino que el oponente puede reaccionar a lo que hay detrás de los dos puntos que es las criaturas se controlan ganan más 2 más 2 hasta el final del turno por lo tanto yo no puedo por ejemplo ¿Vale? por poneros un ejemplo yo no puedo el oponente me va a jugar esto y dice pago 8 lo giro y lo sacrifico no en respuesta te mato el bicho y no puedes sacrificarlo no porque nada de este coste puede ser abre una ventana de acción ¿Vale? eso en el juego físico a veces sí que pasa que hay gente que se equivoca y no sabe que eso funciona así en este juego te lo deja ya él automáticamente claro pero para que sepáis cómo va yo si quiero contrarrestar lo que va a hacer este o quiero hacer alguna respuesta a lo que va a hacer el encambio en keeper tengo de esperar a que el oponente pague todo el coste de la habilidad que va a activar ¿Vale? por lo tanto si yo contrarresto la habilidad o hago algo con la habilidad el bicho habrá muerto si yo contrarresto lo que él va a hacer de que las criaturas ganan más 2 más 2 él habrá pagado sus 8 manás habrá girado esta criatura y el bicho habrá muerto habrá pasado las 3 cosas ¿Vale? yo si lo contrarresto el bicho no se queda vivo porque eso formaba parte del coste para activar la habilidad no sé si me explico es algo parece fácil pero luego genera una de confusiones que te cagas a mí me ha dado un montón de problemas cuando juega en físico de gente que por ejemplo con cartas como estas que han ido saliendo bastantes durante el magic había mucha disyuntiva ¿Por qué? porque esta carta si veis el coste que pone ahí arriba es un mana negro y un mana incoloro y la gente se piensa que haces un mana negro y un mana incoloro y te dicen haces algo y yo así no va tú tienes que pagar el mana negro y el mana incoloro y dice que como coste adicional por lo tanto antes de que yo pueda decirte si voy a hacer algo o no tienes que sacrificarte una criatura o un artefacto entonces cuando él ya haya pagado todo que es sus dos manás y sacrificar la criatura o el artefacto será cuando yo le puedo tirar un counter contrarrestarle la habilidad entonces él habrá perdido el mana negro y el mana incoloro y aparte habrá perdido la criatura o artefacto que haya sacrificado porque yo lo que contrarresto es el efecto de la carta el coste que ha pagado para activar la carta se le va si lo ha perdido mala suerte ¿vale? esto es importante tenerlo en cuenta porque hay habilidades que dispara que activan otras cosas y se tendrá que ver y voy a intentar poneros varios ejemplos de ahora de cosas en la pila porque ahora esto ya tenemos que ver las habilidades que tanto las activadas como las disparadas generan una ventana de reacción ¿vale? se lanzan un evento a la pila y las habilidades de mana y las habilidades que las de mana y las pasivas no generan evento en la pila es decir yo que gire un mana para darme un color no es decir ay perdón que gire una tierra para darme un mana eso no genera un evento en la pila y que una criatura mía tenga first strike tenga dañar primero tampoco genera un evento en la pila porque es algo que pasa siempre y si esto de aquí gana doble strike cuando un dinosaurio entre en juego tampoco genera un evento en la pila ¿vale? porque eso de ahí es algo que tienen de forma pasiva y si no ese evento en la pila estaría siempre porque siempre tienen doble strike no sé si me explico así que ahora vamos a centrarnos una vez ya entendemos las habilidades que es un poco complicado poneros las veces que haga falta este vídeo para acabarlo de entender y después con los siguientes vídeos ved los gameplays para entender exactamente todo los siguientes gameplays que haga ya ahora ya jugando los mazos y demás veréis claramente como voy explicando todas estas cosas para que lo entendáis absolutamente todo ¿vale? y ahora vamos a pasar ya a lo gordo a lo que yo considero que es complicado que es la pila veamos la pila la magnífica pila ¿vale? es algo complicado complicado de entender entremos por lo básico y es que hay varias acciones y cambios de fase y cosas que pueden pasar durante una partida de Magic Magic the Gathering en Magic Arena que generan una ventana de reacción es decir un momento en el que el oponente nos puede decir espera voy a hacer algo ¿vale? que generan algo que tú puedes contrarrestar o que tú puedes jugar en respuesta esas habilidades tenéis que imaginaros una forma de una forma de pila tenéis que imaginaros una torre ¿vale? os imagináis una torre en la cual las habilidades se van poniendo y van entrando en dicha torre desde arriba ¿vale? y van entrando en dicha torre desde arriba y se van solapando una encima de otra ¿vale? se van colocando una encima de otra una vez alguien ya no quiera responder a lo último que ha sucedido ¿vale? ningún jugador se empiezan a sacar dichas habilidades desde arriba hacia abajo es decir sale esta sale esta sale esta hasta llegar a la primera habilidad no obstante como cosilla adicional también se ha dicho y que a veces sucede que tú puedes ir respondiendo a cada habilidad otra vez vuelva a pasar es decir eso no es muy común que muy frecuente que pase pero puede pasar que alguien tire una habilidad otro tira otra otro tira otra imaginemos esto sale esta y un jugador dice yo vuelvo a responder a esta ni que ya haya salido una me explico vamos a poner un caso el caso más típico ¿vale? como os digo las cosas que generan un cambio es decir una entrada en la pila algo que puedas hacer en la pila una acción son muchas entre las cuales hay las disparadas y las activadas habilidades disparadas y activadas que hemos visto antes también generan una acción en la pila es decir estas habilidades entran en la pila yo hago una habilidad disparada y pum se activa y se pone en la pila alguien puede responder y poner algo encima o pueden no responder y directamente lo que hace es sale porque se resuelve ¿vale? cuando una habilidad sale de la pila significa que se resuelve y se hace el efecto de esa habilidad ¿vale? ojo atención ojo atención porque hay algunas habilidades que ahora por ejemplo lo vamos a ver imaginaros yo que voy a hacer una habilidad de destrucción de un bicho ¿vale? por ejemplo esta de aquí ¿vale? por tres manas mato a una criatura es decir exilio una criatura con poder tres o menos ¿vale? y esa habilidad va a la pila porque yo lanzo el hechizo pago su coste y la habilidad de ese hechizo se va a la pila ¿de acuerdo? entonces un oponente es decir este está haciendo target a una cosa ¿veis que pone exilia target creature? siempre que algo diga target creature significa que está haciendo objetivo a algo ¿vale? por lo tanto esta habilidad entra en la pila ¿vale? porque está haciendo objetivo a algo que está dentro de la mesa ¿vale? del battlefield que curiosamente es una criatura si yo en respuesta tiro por ejemplo el costly plunder que hemos visto antes a ver si lo encuentro si yo en respuesta ¿eh? ¿dónde está el costly plunder? eh aquí vale si yo en respuesta tiro el costly plunder por lo tanto pago dos manás y como coste para activarlo sacrifico una criatura y sacrifico la criatura que hacía objetivo esto porque la criatura todavía no ha muerto eso es importante tenerlo en cuenta él me ha tirado eso para exiliarme una criatura no se resuelve aún porque está en la pila yo encima coloco el costly plunder ¿vale? el costly plunder pagaría dos manás y sacrifico mi criatura y se queda en la pila ¿vale? el oponente ya no quiere responder a esto por ejemplo entonces se activa la habilidad del costly plunder ¿vale? que la habilidad del costly plunder es robas dos cartas por lo tanto hay objetivo válido porque tú puedes robar dos cartas no estás muerto es decir realmente la carta diría el jugador objetivo roba dos cartas como tú eh eres un jugador objetivo y eres un objetivo válido en la mesa porque eh estás vivo todavía y todavía estás jugando robas dos cartas esto parece un poco raro pero es importante para lo que viene ahora yo robaré dos cartas y ahora se va a resolver la habilidad de esto pero ¿qué pasa? que como no hay objetivo y no puede matar a la criatura porque la criatura cuando este se resuelve ya no está este hechizo no se resuelve ¿vale? que el efecto sería como hombre pero se podría resolver y como no está pues ya está se resuelve no, 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 no importante ¿por qué? porque vayamos por ejemplo por el Braska Content ¿vale? Braska Content esta carta de aquí que dice que exilias una criatura o Planeswalker y ganas dos vidas ¿vale? exactamente lo mismo se lanza la Braska y tú ya decides a cuál le vas a hacer target eso no lo he explicado antes pero tú cuando lanzas una cosa y vas a hacer target a algo tú ya dices a qué le vas a hacer target en el momento en que lanzas ese hechizo por lo tanto yo lanzo el Braska Content y mato una criatura y vamos a hacer lo mismo que el Cosplay Plander tiro el Cosplay Plander me mato la criatura y robo dos cartas cuando se activa el Braska Content como no hay objetivo el Braska Content no se resuelve no se resuelve nada porque ahí pone exilia una criatura o Planeswalker y ganas dos vidas esas dos vidas tampoco las ganas porque el hechizo al quedarse sin objetivo pierde su objetivo y por lo tanto pierdes todo el efecto del hechizo ¿vale? se pierde absolutamente todo el efecto del hechizo imaginemos por ejemplo esto con el caso de la carta que habíamos visto antes que era el Baffling End me parece que era no era negra era blanca ahí está el Baffling End dice cuando entra en juego porque este de aquí es como una habilidad disparada ¿vale? vamos a hacer exactamente lo mismo este de aquí dice Baffling End cuando entra en juego exilia una criatura que controle un oponente de coste convertido tres o menos pum nosotros la lanzamos y se genera y entra en la pila ¿vale? de cuando la lanzamos pero solamente la hemos lanzado porque todavía no ha entrado en mesa y todavía no tenemos que poner un objetivo ¿vale? porque el Baffling End dice que cuando entre en la mesa elegiremos a qué vamos a exiliar ¿no? por lo tanto el oponente la lanza y va a la pila nosotros decimos vale continúa sale de la pila y se resuelve por lo tanto pum entra en mesa ¿sí? cuando entra en mesa la habilidad disparada de que exilia una criatura objetiva va a la pila ¿vale? entonces él tiene que decidir en ese momento que va a exiliar ¿vale? y exilia una criatura ¿sí? esa habilidad al ser una habilidad disparada como os he dicho antes va a la pila en ese momento nosotros podemos lanzar el Cosliplander para sacrificar una criatura y robar dos cartas lo lanzamos el oponente no responde sacamos el Cosliplander del de de la pila robamos dos cartas y al resolverse su habilidad de que exilia una criatura como no hay objetivo su habilidad se contrarresta pero el encantamiento este se queda en la mesa porque es una habilidad disparada por lo tanto el encantamiento no ha sido contrarrestado porque nosotros no le hemos quitado un objetivo al lanzamiento del Baffling End sino que le hemos quitado objetivo a su habilidad disparada ¿vale? es diferente por ejemplo si contrarrestamos la habilidad disparada de una criatura cuando entra en mesa no contrarrestamos la criatura sino que lo que estamos haciendo es que la habilidad de esa criatura no se resuelva entonces no se resuelve la habilidad pero la criatura sí que se ha resuelto porque ha llegado a entrar en la mesa porque hay algunas habilidades que dicen cuando entra en mesa había un ángel que hacía eso el Ángel of Santions ¿vale? que dice cuando entra en mesa puedes exiliar un permanente que no sea tierra que controla un oponente hasta que el Ángel of Santions salga de la mesa este bicho entra en mesa y una vez entrado en mesa pum salta una habilidad la pila que es la de exiliar un permanente en ese momento nosotros nos sacrificamos en respuesta o lo que sea ese permanente y entonces se activa es decir se activaría la habilidad del Ángel que como no tiene objetivo no se resuelve y como cosa importante comentar que todo esto se puede hacer gracias a lo que comentamos al principio de todos los vídeos cuando os hablé de los tipos de cartas de que había conjuros instantáneos y demás pues solo puede responder a cosas que estén en la pila con hechizos que se puedan lanzar a velocidad de instantáneo es decir todos aquellos instantáneos se pueden usar ya que es una carta tipo instantáneo se pueden lanzar también habilidades activadas ya que las habilidades activadas a no ser que te lo diga la habilidad todas se pueden lanzar como instantáneo también se pueden usar cartas con flash recordad que la habilidad de flash significa que se puede lanzar como instantáneo hay algunas cartas con flash por lo tanto yo por ejemplo puedo hacer esto en respuesta imaginaos por ejemplo que mi oponente lo que va a hacer es darse un buffo a un bicho suyo ¿vale? por ejemplo va a poner vamos a poner aquí una habilidad que ponga contadores ¿vale? había una carta que ponía un más 3 más 3 o algo así esta por ejemplo ¿vale? esta de aquí veis que tiene una habilidad dispar es decir activada que por 3 manás y girarla sacrificas un desierto y una criatura gana más 3 más 3 y ojo a lo que pone dice activa esta habilidad solo cuando pudieras lanzar un conjuro por lo tanto este es un tipo de habilidad dispara es decir activada perdón activada es un tipo de habilidad activada que solamente se puede jugar cuando lances un conjuro es decir cuando pudieras lanzar un conjuro no lo puedes hacer como respuesta de nada solamente en el momento en el que puedas lanzar un conjuro es decir tu primera mainface y tu segunda mainface entonces dice que le va a poner más 3 más 3 a una criatura esta habilidad por mucho que sea como un conjuro va a la pila si nosotros cuando él ha lanzado esto lanzamos el cast out veis que es un encantamiento no se podría jugar pero es un encantamiento que tiene flash por lo tanto se puede jugar como instantáneo así que lo podemos jugar como respuesta la habilidad de nuestro oponente que le va a poner a un bicho más 3 más 3 está en la pila nosotros en respuesta lanzamos el cast out vale se resuelve entero el cast out ahora saldrán aquí más cosas ¿por qué? porque el cast out nosotros lo lanzamos el oponente dice que no hace nada se resuelve entra en mesa vale porque se está acabando de resolver entra en mesa pero cuando entra en mesa veis que lanza una habilidad disparada que dice cuando entra en mesa exilias un permanente que no sea tierra que controle un oponente hasta que el cast out abandone la mesa por lo tanto cuando entra en mesa como todavía es decir como se acaba de resolver la habilidad esta disparada que lanza el cast out se lanza y va a la pila por lo tanto va a la pila ¿y dónde va? encima del más 3 más 3 por lo tanto se resolverá la habilidad del cast out el cast out dice que podemos exiliar un permanente que no sea tierra y un drogón oponente nosotros vamos a activar esa habilidad ya que el oponente no responde y esta habilidad lo que vamos a hacer es exiliarle la criatura a la que le iba a dar el más 3 más 3 se la exiliamos y el oponente ahora ya puede resolver su más 3 más 3 ¿qué pasa? que cuando lo va a resolver no tiene objetivo por lo tanto al no tener objetivo no hay criatura a la que darle ese más 3 más 3 y no se activa la habilidad y esa habilidad queda denegada o contrarrestada ¿vale? sé que es complicado poneros este vídeo la cantidad de veces que queráis sé que es difícil me gustaría ahora luego enseñaroslo con algún ejemplo voy a echar una partida con un mazo que tengo muy instantáneos y demás para que veáis un poquitín cómo va la cosa ¿vale? creo que me queda una cosa por último que explicaros es decir también está claro lo que os conté en su momento de que los cambios de fase también generan un momento de respuesta en los cuales puedes hacer algo lanzar instantáneos y demás y todos estos generan pila ¿vale? todas las cartas que lances criaturas tierras tierras no perdón las tierras no pero criaturas encantamientos planeswalkers instantáneos todo genera una sección en la pila ¿vale? que se coloca entonces tú puedes responder y responder y responder y después se van resolviendo todas saliendo desde la última que se ha puesto como última cosa tenemos cartas que normalmente son azules ¿vale? que contrarrestan contrarrestar significa quitar algo de la pila ¿vale? todas las cartas de Magic son hechizos son spells ¿vale? excepto las tierras pero todas las cartas de Magic son spells por lo tanto una criatura es un hechizo de criatura pero sigue siendo un hechizo no es lo mismo hechizo porque muchas veces la gente confunde el decir que es un hechizo con algo que no es permanente es decir un instantáneo y un conjuro es un hechizo porque son cosas que son permanentes pero un encantamiento no es un hechizo de encantamiento sí, sí en este juego todo aquello que ponga spell es todo menos tierras las tierras no se pueden contrarrestar ni se les puede hacer nada destruirlas y demás pero no generan nunca pila ¿vale? no generan nunca habilidades en la pila a no ser que las tierras tengan íntegra alguna habilidad disparada o activada pero la tierra bajarla y la tierra girarla para dar mana no genera nunca nada en la pila ¿vale? ninguna acción en la pila entonces es importante porque aquí tenemos el tema de los counters ¿vale? por ejemplo como veis esta carta de aquí nos especifica que contrarresta un target non creature spell por lo tanto contrarresta un hechizo que no sea de criatura cualquiera un planeswalker un instantáneo un conjuro un encantamiento un artefacto cualquiera ¿vale? mientras no sea una criatura pone a no ser que su controlador que el controlador de ese hechizo pague dos entonces ¿qué pasa? nosotros lanzamos un hechizo ¿vale? por ejemplo imaginemos que nuestro oponente ha lanzado un hechizo que no es de criatura ya que tenemos aquí el solemnity imaginemos que ha lanzado el solemnity ¿vale? lanza el solemnity ¿vale? paga sus tres manás y lo lanza el efecto de que se lance el solemnity antes de entrar en mesa y de resolverse el hechizo ¿vale? va a la pila el hechizo va a la pila todo él no su efecto sino que es el hechizo que va a la pila y una vez se haya resuelto ya es cuando el hechizo se hace real y se crea y se mete dentro de la mesa y demás pero por ahora está flotando no está todavía en juego tú solamente has lanzado el hechizo ¿vale? y se coloca ese hechizo en la pila el oponente puede tirar un spell y pedirse en respuesta por lo tanto él lo que hace es pongo mi hechizo ¿vale? que hace objetivo a tu hechizo que está en la pila ¿vale? normalmente los counters hacen objetivo a las cosas que están dentro de la pila normalmente algunas veces que lo hacen habilidades activadas y disparadas pero esas habilidades activadas y disparadas también están en la pila pero bueno normalmente hacen efecto es siempre ¿vale? siempre hacen efecto a las cosas que están en la pila ¿vale? porque cuando tú contrarrestas algo lo que estás haciendo es que no llegue a jugarse lo mismo que ha pasado antes cuando le hemos quitado objetivo a algo que automáticamente sea contrarrestado porque no es un objetivo válido y no puede resolverse pues lo que tú estás haciendo es que ese hechizo no se resuelva por lo tanto no llegue a hacerse realidad tú juegas el solemnity y un oponente te tira el spell pierce ¿vale? y hace objetivo a esto por lo tanto se resuelve el spell pierce y dice yo voy a quitarte este hechizo de aquí a no ser que pagues dos manas el oponente paga dos manas pues como los ha pagado el spell pierce se resuelve ya que los ha pagado y el solemnity entraría en mesa pero si no paga los dos manas que le pide el spell pierce este hechizo queda contrarrestado por lo tanto se disuelve se va de la pila y no llega nunca ni a intentar salir de la pila y activarse directamente se ha difuminado dentro de la pila se ha ido porque tú con un hechizo de arriba lo has contrarrestado y digo más podrían pasar varias cosas dentro de la pila ir poniendo cosas en la pila y tú al final de todo tiras un spell pierce que haga objetivo a cualquiera de los hechizos que haya dentro de la pila que no sean de criatura puedes hacerlo imaginaos por ejemplo que por aquí en medio hay varias cosas y hay un hechizo por ahí en medio que es el que realmente quieres contrarrestar son cosas que no pasan casi nunca pero quiero que queden claras por ahí en medio hay un hechizo que quieres contrarrestar tú pones arriba de todo el spell pierce y se resolverá y le dices yo te voy a contrarrestar este hechizo de aquí a no ser que pagues dos el oponente no lo lanza y la pila ya se va a volver una locura a veces ha pasado que las pilas se vuelven a una locura porque ese hechizo se retira de la pila imaginemos que hay cinco cosas que van a pasar y quitas la de en medio van a seguir resolviéndose por orden entonces tienes que ir con cuidado de que cada cosa que se resuelva tenga un target válido y sea lícito poder hacer eso es decir tú vas a ir sacando todas las cosas y tiene que tener un target porque si no tiene ese target las cartas van a ser contrarrestadas también automáticamente ya que no les va a quedar objetivo ¿por qué digo esto? y ya creo que entro en lo último de la pila y no sé si vamos a hacer una partida porque el vídeo está quedando muy largo a lo mejor os lo explico ya todo mejor dentro de los gameplays porque a mí es algo que me gusta usar mucho el tema de la pila vamos a ver una última cosa habilidades activadas que no supongan de sacrificio es decir por ejemplo había una mira hay una activada que hace un efecto era de aquí que creaba un token decía exert por dos manás exertabas al bicho este de aquí vale este de aquí vale dice tú lo giras y lo exertas que exertar me parece que lo explique ostras puede ser que no lo explicara dentro de la dentro de la sección de palabras cabes de hora de devastación pero bueno exertar es muy fácil simplemente es que el siguiente turno no se endereza está un turno sin enderezarse vale no tiene más lo que dice esta carta es que la giras y la exertas por lo tanto durante tu siguiente paso de enderezar esta no se enderezará y creas un token 1-1 con vigilancia pueden pasar dos cosas imaginemos que pasan dos cosas vale primera de todas un oponente nos lo va a matar vale le dispara algo y nos lo va a matar vale esa habilidad va a la pila nosotros en respuesta lo giramos y lo exertamos y creamos un token de warrior 1-1 si hacemos la habilidad por lo tanto se sale la habilidad que es crear un token vale se crea el token en la mesa y luego sale la otra habilidad que nos mata el steward of solidarity por lo tanto se nos queda un token 1-1 blanco en la mesa que pasaría si fuera al revés ahora lo veremos nosotros activamos la habilidad lo giramos y lo exertamos y creamos un token de warrior con vigilancia en la mesa y nuestro oponente en respuesta nos tira un rayo y nos lo mata vale por lo tanto sale de la pila el efecto del rayo nos mata el steward pero la habilidad del steward se activa también porque no tiene ningún target su habilidad es creas un token 1-1 blanco con vigilancia no depende de que el steward of solidarity esté en la mesa para que eso se haga tú ya has pagado el coste que era girarlo y exertarlo por lo tanto hagas como hagas esta habilidad vas a conseguir meter el token blanco de guerrero 1-1 vale hagas como la hagas ya que no depende de tener un objetivo imaginemos que dependiera de que tuvieras otra criatura en mesa vale lo que dijera esto es crea un token blanco 1-1 con vigilancia siempre que tengas al steward of solidarity vale entonces en este caso si él nos tira un rayo y nosotros hacemos esa habilidad se resuelve la habilidad y se crea el token porque todavía tenemos el steward of solidarity en mesa y luego nos lo matan no obstante al revés no pasaría ya que nosotros hacemos la habilidad nos tira el rayo se resuelve el rayo nos lo mata y al salir la habilidad como la habilidad especificaría que tenemos que tener el steward of solidarity en mesa como ya nos lo han matado con el rayo y ya no está el steward no se crearía la habilidad no sé si me explico sé que es complicado sé que es un vídeo muy largo va a ser un vídeo larguete intenso y durete pero espero que con esto os quede claro cómo va la pila y cómo van las habilidades activadas disparadas las de mana y las pasivas que yo creo que es la parte donde a mí directamente es la enjundia lo que más me gusta de Magic the Gathering es lo que a mí más me apasiona porque es la parte donde realmente considero que se pueden hacer los truquillos y puedes fastidiar un poquitín más a tu oponente y ahí es donde yo creo que está la verdadera chicha de Magic the Gathering ¿vale? espero que el vídeo haya quedado suficientemente claro sé que no es un vídeo fácil cualquier duda que tengáis os la intentaré contestar por los comentarios y resolveros las dudas por los comentarios espero haberlo dicho todo bien si hay alguien que entienda más que yo o que se me haya hecho algún lío que a veces puede ser es que no me acuerdo pero puede ser que alguna vez haya dicho disparada cuando quería decir activada y al revés aunque al principio del vídeo os he explicado muy bien cuál es cada una de las dos a veces por hablar así un poco más rápido y tal puedo haberme liado como por ejemplo la última cosilla del todo esto de aquí la habilidad del exert dice que lo puedes exertar cuando ataca ¿vale? por lo tanto el hecho de exertar una criatura es una habilidad que es activada porque lo que estás haciendo es como ponerle un ¡pam! le estás poniendo un contador le estás pagando como coste que no se gire el siguiente turno ¿no? se me explico es decir son habilidades un poco complicadas de entender muchas veces pero espero que haya quedado todo lo claro posible si no ha quedado claro si algo no ha quedado claro por favor ponedmelo por los comentarios y os intentaré resolver las dudas en la mía lo que pueda y además he visto que hay algunas personas súper amables y súper majas dentro del canal que están ayudándome a resolver las dudas por los comentarios y se lo agradezco un montonazo ya que yo estoy pendiente y tal y os he hecho un cable pero a veces no puedo estar a todo y os lo agradezco un montonazo ¿vale? espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos muy pronto en la próxima ¡Chao!